campanazos del pasado primero de mayo no hay duda de que las movilizaciones que se presentaron el pasado primero de mayo en todo el país fueron masivamente exitosas neiva no fue la excepción pues la marcha que se vivió en esta capital fue histórica por el día en que fue no fue el día normal para que los sindicatos salieran a marchar y conmemorar en el día internacional de los trabajadores sino que también para que los trabajadores y la ciudadanía salieran a confirmar el apoyo hacia las reformas que el gobierno nacional está emprendiendo y eso hizo que las marchas fueran masivas reformas que hay que repetirlo se basan en un gran pilar justicia social y esa justicia social apunta hacia lo fundamental y no es otra cosa que recuperar derechos y garantizar derecho como el derecho que tendrán los mayores de 65 años a recibir un bono pensional si al final esa reforma pensional se convierte en ley pero el pasado primero de mayo también fue un campanazo en varios sentidos no hay que dejar solo al gobierno las reformas todavía están andando no están cocinadas del todo y el pueblo debe mantener el respaldo que demostró el pasado miércoles ahora que el gobierno sacudió el palo y puso a su gente más cercana en puestos claves como planeación nacional y prosperidad social tiene que acelerar más la ejecución del presupuesto y lograr que llegue a todas las regiones despojarse de cierto tufillo excluyente para que los actuales mandatarios locales y regionales logren mediante sus planes de desarrollo y sus proyectos estratégicos acceder a esas partidas presupuestales hay que seguir haciendo el trabajo político para que este proyecto que hoy lidera como presidente gustavo petro continúe en el tiempo pues 200 años de atraso de pobreza de exclusión de corrupción no se superan en cuatro años de gobierno y ese trabajo político tienen que liderarlo los que se hicieron elegir en las regiones por el pacto histórico y los que han logrado jugosa burocracia entonces para que están sólo están aprovechando el cuarto de hora se hicieron elegir congresistas sólo para tener el honor pero sin ningún mérito estuvieron con el pacto histórico sólo para acceder a cargos de alta gerencia en empresas regionales y se olvidaron de quienes en verdad hicieron el trabajo en la calle en el barrio y en la comuna y otro palo que tendrá que sacudir el gobierno es el de la paz total que estén los que en verdad quieren pactar pues ahora los que están mamando gallo y quieren expandir su poder y negocios ilícitos